Huertas en San Francisco, si lo ve, Cali, Colombia, Sudamérica. Está la huerta del sector San Francisco, el barrio Siloé. Aquí como está lejos el acueducto, entonces la comunidad le echa agua y aquí va goteando. ¿Y las hormigas? No, vamos bien, esto es popa. ¿Sí? No. Pero es que aquí también se ve que han hecho como fogatas, ¿cierto? Sí, es que el señor que trabaja ahí los canastos. Esos canastos, no sé. Pues le habían dicho que no quemara más, pero... No, no vuelto a quemar ahí, eso es de año. ¿Eso sabe para qué lo vamos a utilizar? Eso es un abono. Eso. Ahora que vamos a hacer las peras allá y ahí vamos a sacar la tierra. Está abonada mejor que cualquier otra tierra. Esta abonada ya la tenemos ahí conservada para ella. Ah, sí, mira. La tenemos conservada para el último abono. Me estoy poniendo esta abono. Gracias. 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 Gracias.